Cristian Martinoli Curie explotó contra las chivas rayadas de Guadalajara luego de su vigente eliminación, en la ronda de cuartos de final de la apertura 2023. Ya se sabe del desorden interno que hay en Guadalajara, hay una anarquía interna. El futbolista hace lo que quiera en ese club, dijo en la mesa de debate, en la que también estuvo presente Luis García Postigo, David Medrano, Luis Roberto Alves, Zague, y Carlos Guerrero, Warrior. El equipo de Velsko Paunovic no logró superar la segunda ronda de la campaña al ser borrado por los Pumas Unam con un global de 3 a 1. En la cita de ida, Chivas tomó ventaja mínima con el gol de Fernando Beltrán, pero no sirvió de mucho al sufrir severa goliza en la vuelta. Guadalajara recibió los goles de César, Chino, Huerta y Gabriel, Toro, Fernández, de hecho, su defensor central, Antonio, Pollo, Briseño. Primero metió un autogol para un marcador final de 3 a 0 en el feudo de la Ciudad de México. Tras regresar a la Perla Tapatía, los jugadores rompieron filas para comenzar las fiestas navideñas. No obstante, algunos de sus jugadores estarían próximos a salir de Verde Valle. Entre los nombres que suenan como transferibles aparecen los mexicanos Isaac Brizuela, Cristian Calderón, Víctor Guzmán y Alexis Vega. Chivas de Guadalajara terminó el torneo Apertura 2023 de la Liga MX en la quinta posición general con 27 puntos, a raíz de 8 victorias, 3 empates y 6 reveses. El rebaño sagrado seguirá esperando por el título liguero. No es campeón desde el clausura 2017.